Paloma Cuevas reaparece con una gran noticia tras conocerse la vuelta de Ponce. Este sábado 5 de marzo también son protagonistas Carla Barber, y su posado en bikini en la recta final de su embarazo, y Victoria Federica en el desfile de Loewe en París, entre otros. Justo después de conocerse que Enrique Ponce se prepara ya para regresar a los ruedos, y así despedirse de los mismos con su última gira, su ex-mujer ha reaparecido en las redes tras dos meses de silencio. Paloma se ha mostrado emocionada de poder anunciar que su gran proyecto como diseñora de moda está a punto de ver la luz, y de la mano de una de las firmas más reputadas de nuestro país, trabajar con Rosa Clara ha sido una de las experiencias más bonitas y enriquecedoras de mi vida, es una mujer maravillosa llena de sabiduría y radia una elegancia única. Deseo que os guste la colección en la que he puesto tanta ilusión. Mil gracias por todo el cariño que he recibido. Por su parte, Rosa Clara ha respondido que ha sido un placer, y ha pedido a sus clientas que permanezcan atentas. Eugenia Silva y Victoria Federica Como en casa en el desfile de Loewe. Con mi Eugenia Silva, ha escrito la hija de la infanta Elena en su última publicación de Instagram. La joven Royale ha acaparado los flashes en el desfile de la semana de la moda de París con su look juvenil y deportivo, que ha sorprendido a la mismísima top model española. La doctora en medicina estética se ha vuelto a escapar a su tierra, Canarias, y se deleita con su sol en la terraza del hotel de Cinco Estrellas Secrets by a Real Resort & Spa, a relax y desconexión al sonido de las olas, nuevamente aquí, escribe la influencer. Aunque parezca mentira por la foto en bikini, Carla está ya en su semana 31 de embarazo. La marquesa de Griñón ha vivido unos días solo para chicas en la Sierra Sevillana para conocer a la descubridora de la Virgen de la Alegría, hacía mucho tiempo que no me reía tanto. Gracias Casilda, Ana y Clara por estar siempre a mi vera, y hacer ejito en vuestras apretadas agendas para este viaje de Girls Only, cuenta la hija de Isabel Preissler. Con esta bella imagen y en un destino costero, el presentador se aleja del estrés diario. El gallego, además, reflexiona sobre los aspectos más importantes de la vida, agradecido por otro día. A los que vendrán solo les pido paz y salud para toda arroba ese, escribe en su última publicación de las redes sociales. Yedet y la alcaldesa de Barcelona se han convertido en grandes amigas después de coincidir en varios eventos en la ciudad condal. Por este motivo, la artista no ha dudado en felicitar a la catalana en el día de su cumpleaños con una fotografía que refleja su estrecha unión y su sintonía. Este viernes 4 de marzo, la cantante ha felicitado a su pequeña por su primer cumpleaños, ¡Feliz primer año de vida, mi pequeña Yanai! ¡Qué rápido ha pasado, y cómo ha sido cambiando mes a mes! ¡Qué afortunada soy de ser tu mani! ¡Te quiero infinito mi bebita! La artista, escribe emocionada la artista tras recuperar decenas de fotografías de su álbum vital. La periodista y abogada ha querido dejar claro lo que no es y sentenciar lo que sí es, no soy influencer. No soy modelo. No digo a nadie lo que debe decir, pensar, decidir o hacer con su vida. No doy lecciones. No me alegro, ni deseo el mal ajeno. No resto. Yo soy de sumar y remar. Soy inconformista, rebelde, libre y vehemente. Soy cabezona, mucho. No conozco la envidia, ni el rencor. No soy perfecta, tampoco quiero serlo. Soy tremendamente imperfecta. Me equivoco todos los días de mi vida. Agradezco a Dios cada mañana lo que consigo con constancia y esfuerzo. Soy tremendamente feliz y no voy a pedir perdón por ello. Sonrío a la vida, me dejo mecer por ella. Ah. Me encanta bailar bajo la lluvia y tengo nombre de reina. Soy una mujer de armas tomar. La hija de María José Campanario, y Jesulín de Ubrique es una auténtica adicta a los looks deportivos, al igual que su novio, el futbolista Tommy Rossi. De hecho, tal y como han demostrado, suelen ir muy bien coordinados con los mismos colores, la misma marca de ropa y hasta vistiendo las mismas zapatillas deportivas. Eva González. Sospec. Passec. 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 Si.